Tú sabes cómo yo sé que yo voy para el infierno, claro, sencillo, aquí es donde está el musicón, pero lamentablemente es la iglesia, y yo me vine con mi coronita a fuego, están practicando en ese edificio del frente, y se escucha bien cabrón aquí, yo juraba que había algo bien cabrón en la iglesia, pero no, ahí está bien vacía para el carajo, y las doñitas allá ahorita como que me estaban viendo diciendo, este cabrón en serio trajo una corona para la iglesia, pero yo no estoy en la iglesia, estoy en el parquecito del frente, y pues, esto está vacío como quiera, entonces, a disfrutarme la coronita, musiquita, es que no hay un carajo más nada que hacer, todo, 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 todo ahí bien apagado, entonces, todo domingo, y estoy libre, relax, ahorita a estudiar, ¿verdad que hay? A ver si viene el padre, va a ponerme a hacer mierda, a comer un pato, y no me refería a religión por ser caso, vamos a estar cabrones, hablamos gente, seguimos reportando este Amatlán de Cañas Tour 2011,